...para recibir como se merece a esta gran princesa. Vamos a recibir en esta noche con un fuerte aplauso de todos los amigos y familiares que nos acompañan en este momento especial para Regan. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos en esta noche a Regan como ya a sus papás en este momento especial único para esta princesa hermosa en esta supienda! ¡Fuerte, fuerte aplauso! ¡Que se escuche bonito esta noche! ¡Que se escuche este aplauso bonito de todas las amigas, de todos los primos, de todos los familiares que hacen el honor de acompañarnos en esta noche especial para la familia González. ¡Que se escuche este aplauso bonito de todas las amigas, de todos los primos, de todos los familiares el señor Rolando González, su mamá señora Olga González, Olga Guzmán y sus hermanos Johnny Flores, Rafi González, Roland Peter González y su prometida Inés y Cabecero. ¡Fuerte aplauso! ¡Que se escuche el aplauso esta noche! Así se recibe una princesa en este momento especial para la familia González, en este momento único para ellos. Gracias a presentación de todos ustedes, amigos, amigos y familia. ¡Aplausos! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! Y para continuar en esta gran noche, vamos a pasar a su Vaz, junto a su papá. En esta noche vamos a pasar a la siguiente Vaz. Así que vamos a para eso, pueden tomar asiento, muchas gracias. Y vamos a brindarle un fuerte aplauso esta noche. Para Raven René en esta noche especial. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso en esta noche! Este bonito Vaz que baila en compañía de su papá, el señor Rolando González y sus hermanos Johnny y Randy. ¡Vale! ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Gracias! 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 de esta noche al Reven en compañía de su papá y sus hermanos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!